¡Hola estudiantes! ¿Cómo están niños? Espero estén todos muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con la unidad de los juguetes, como lo vimos la semana pasada. Así que, ¡vamos a comenzar! ¡Hola estudiantes! Hoy vamos a practicar las palabras que hemos aprendido acerca de los juguetes. ¿Se acuerdan cuáles juguetes fueron los que aprendimos la semana pasada? Por si no se acuerdan, vamos a revisarlos ahora ya. ¡Let's remember the toys! Vamos a recordar cada uno de los juguetes que aprendimos la semana pasada. Comenzando con Blocks. ¿Qué eran los Blocks? Eran los bloques de marca Lego, etc. ¡Sigamos con Puppets! Puppets. ¿Qué quiere decir? Marionetas o Títeres. ¡Teddy Bear! ¡Teddy Bear! Quiere decir peluche. Un oso de peluche. ¿Ya? Ahora, sigamos con Ball. Ball. ¿Qué quiere decir? Balón, pelota. ¡Muy bien! Cars. Cars. Autos, ¿cierto? Cars. Como lo muestra la imagen. Y por último, Doll. Doll. ¿Qué quiere decir? Muñeca. ¡Excellent! Para continuar, y antes de darle la actividad del día de hoy, vamos a ver un pequeño diálogo que nos cuenta aquí Sofía. ¿Ya? Sofía y Martín. La primera en decirnos algo es Sofía que nos dice ¡Hola, profesor! Mi nombre es Sofía y este es mi juguete. Es un oso de peluche. ¡Muy bien! Pues y ahora tenemos a Martín, que nos dice lo siguiente ¡Hola, profesor! Mi nombre es Martín y este es mi juguete. A car. ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora, ahora es su turno. ¡It's your turn! ¡Tell me about your favorite toy! Cuéntenme acerca de su juguete favorito, incluyendo las palabras que yo le había enseñado y que recién acabamos de revisar. Para eso, yo aquí les dejé una pequeña tablita que con ayuda de un adulto van a formar. La idea es que una vez que ya tengan formada esta tablita, ustedes puedan practicarla de forma oral con sus papás, sus hermanos, etc. Yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan después revisar lo que es la pronunciación. ¿Ya? Entonces, este recuadro dice lo siguiente. La primera frase dice, ¡Hello, teacher! ¿Qué quiere decir? ¡Hola, profesor! ¡Hello, teacher! ¡Bien! Siguiente. ¡My name is... ¡My name is...! ¡Mi nombre es...! Y ahí ustedes lo rellenan con su nombre. En este caso, yo sería... ¡My name is Miguel! ¿Ya? ¡Mi nombre es Miguel! Y por último tenemos, ¡This is my toy! ¡This is my toy! ¡Este es mi juguete! ¡A! Y ahí ustedes, en ese espacio, completan con una de las palabras que yo les acabo de enseñar. ¿Ya? Es muy fácil y tienen este video para que puedan retroceder las veces que ustedes quieran y revisar la pronunciación. Lo diré por última vez para que puedan escucharlo de nuevo. ¡Hola, teacher! Compárteme una foto de tu juguete favorito, ¿ya? A través de correo electrónico, ustedes me van a mostrar cuál es su juguete favorito. Cuéntenme, ¿cuál es el juguete con el que pasan más tiempo jugando? Así que, sería ideal que también adjuntaran un audio muy breve, grabado con el teléfono, con la frase en inglés que recién hemos practicado. Sería lo ideal para yo poder escuchar su pronunciación y darle retroalimentación. Así que, si desean también, pueden compartirme algún otro trabajo que hayan realizado en inglés. Y recuerden también enviarme el trabajo a mi correo, que es miguelpalacios.com.arroba.institutoclaret.cl No olviden de escribirme y al momento de enviarme el correo, adjuntar su nombre y el curso. ¿Ya? Así que eso. See you next week and goodbye.